Aplácele ya. Que todos los ciudadanos salgan a votar este primero de agosto. Que no estén diciendo los del PRI y el PAN, que es una persecución política. Para eso los invitamos a los paisanos, a todos ahí en México, que salgan a votar este primero de agosto. Nos vemos, cuídense. Adiós, adiós.